Hola amigos míos, soy DJ Méndez y los quiero invitar al lanzamiento oficial este 13 de agosto a Cuéntame Valparaíso. Eso es, el lanzamiento oficial 13 de agosto, desde las 4 de la tarde estaremos dando vuelta en mis queridas calles de mi querido Valparaíso con el camión escenario que tenemos en nuestro poder. Así que ahí nos estaremos viendo amigos míos. Para más información también pueden meterse a www.cuéntamevalparaíso.cl DJ Méndez, 13 de agosto, desde las 4 de la tarde, nos vemos en las calles Valparaíso. ¡Gracias!